Bueno muchachos, así es que se trabaja en el campo, después de la siembra, que ya está el frijol de, sacase, tira una expulpadora en la cual saca el grano de la vaina o la guavita, y luego se tiende en una plancha de cemento, como por ejemplo una cancha, pero si no hay se puede poner un plástico como hicimos aquí, y luego a cada rato se tiene que estar removiendo el frijol para que pueda secar bien, y mientras tanto hay otras personas que están limpiándolo, porque para poder que llegue al mercado tiene que estar limpio, así que tiene basura, y hay que irse la sacando, el frijol que no nació bien, también, así que un trabajo muy duro para que pueda llegar a las casas de cada uno de nosotros, así que cuando compren algún frijol, acuérdense el trabajo duro que tienen para poder que llegue a sus casas. aquí vemos que están limpiándolo, ¿quién? ¿qué estás haciendo? yo, yo estoy haciendo, estoy haciendo algo, sacándolo, es que están podridos, ya hay podridos, yo no sabía que bien podridos, unos feitos, a ver, ahora está podridos, está bonito para comer, y el dos, a ese si es feo, y este como tiene un color, a ese está feo, aquí lo vemos, ya listo para que se lo lleve el comprador, oye, ¿estás trabajando? ¿estás segura? sí, 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 sí Gracias por ver el video.